Hola amigos, hoy quiero hacer una reseña de un juego de cartas, bueno estoy enfocando a Space Hulk, evidentemente no voy a hablar de él, sino de Death Angel, Space Hulk Death Angel, un juego de cartas. Un juego, una adaptación, otra adaptación relativa al mundo de Warhammer 40k, realizada por Fantasy Flight, esta vez inspirada en Space Hulk. Pero, he de decir que resulta muy curioso porque este juego capta muy bien la filosofía del grandísimo, del clásico Space Hulk, en cuanto que es una lucha asimétrica, desesperada de los marines Terminators, de los ángeles sangrientos, de los humanos contra la horda Gene Steeler, la que, perfectamente equilibrado, pues en caso de obtener la victoria, pues será por la mínima. Lo han captado el espíritu, Cory Coniezca, el diseñador jefe de Fantasy Flight, ha captado el espíritu del juego original perfectamente. Y de hecho, bueno, todo el arte del juego es idéntico a Space Hulk, es decir, cada uno de los marines viene, es idéntico, se les puede reconocer de la tercera y la cuarta edición de Space Hulk. Pero, bueno, ahí acaban las similitudes. Para empezar, para empezar por el precio, Space Hulk, bueno, si cuando todavía se podía encontrar en tiendas, pues superaba los 90€. The Saints Hulk, pues en torno a los 25€. Y bueno, y luego patente que Space Hulk es un super juego de tablero, mientras que The Saints Hulk, pues bueno, es un jueguecillo de cartas. O sea, hasta hay nada que ver. Pero es que además, Space Hulk es un juego de... un clásico juego de tiroteo de uno contra uno. Mientras que The Saints Hulk es un cooperativo, sí señor, un cooperativo para varios jugadores. Es decir, o sea, es que no se parecen absolutamente nada salvo la temática. Dicho lo cual, vamos a meternos en el tema. Es decir, que no he jugado demasiado The Saints Hulk, lo tengo hace bastante, lo reservo para ocasiones determinadas en las que no puedo movilizar grandes cajas. Pues bueno, simplemente cuando me apetece. Pero he jugado lo suficiente para decir que es un juego muy solvente. En parte por lo que digo, por lo que capta mucho el espíritu de Space Hulk. En este juego, como digo, es cooperativo. No hay jugador Jim Steeler, sino que cada uno de los jugadores participantes va a tomar el mando de un binomio. Es decir, de un par de marines. Un marine especial, como puede ser el sargento Gideon, junto con un marine con Storm Bolter. Un marine terminator típico, por decirlo de alguna manera. En algunas situaciones, cuando juguemos con menos de cuatro jugadores, llevaremos dos binomios cada uno. Es decir, cuatro marines cada jugador. Aquí he hecho un despliegue como si jugasen cuatro jugadores, lo que significa que hay ocho marines en total. Como digo, repartimos los pelotones, ¿no? Binomios, realmente en el Space Hulk, el tema funciona por escuadras o pelotones de cinco. Aquí, pues como digo, por binomios. Lo sorteamos, van por colores. Como digo, la foto y el nombre se corresponde y el background se corresponde con el juego original. Pero bueno, ahí acaban las similitudes. Van por colores, verde, amarillo. Nos tocará el que sea. Y tomaremos su mazo de órdenes. Por ejemplo, si nos corresponde el verde, pues tomamos su mazo de órdenes. Lo de mazo es un decir porque son tres cartas. Ahora hablaremos de ellas. A continuación, desplegaremos los marines de manera aleatoria. De manera aleatoria. Y esto nos va a dar muchos quebraderos de cabeza porque la mitad del juego es tener bien ordenada la formación. Que así se llama este despliegue en línea recta. Viene a ser similar a lo que vienen a ser en el Space Hulk los comienzos de partida en los que formamos una procesión de marines. Lo que pasa es que en Death Angel esto es durante toda la partida. Tenemos un marine espacial detrás de otro. La primera mitad de ellos irán encarados a la izquierda, que luego pueden cambiar evidentemente, mientras que los siguientes irán encarados hacia la derecha. La carta nos describe hacia qué lado miran con esta flecha. Bien, tras lo cual tomaremos la carta de comienzo de misión que, bueno, todo lo voy a describir muy someramente porque es un juego bastante espesito. Bastante más que Space Hulk, o sea, es bastante duro de reglas. Quiere decir que, de hecho, el manual también es durito. Podría estar mejor escrito, como veis, para un juego tan básico es un manual bastante gordo y un poco espeso. Conviene leérselo dos o tres veces para terminar de entenderlo bien. Por lo cual no voy a entrar en profundidad en las reglas. Pero digamos que aquí hay una carta que nos especifica la misión según los jugadores que participen. Bien, nos va a decir las localizaciones especiales o lo que vendrían a ser intersecciones, trampillas y tal, que vamos a encontrar a lo largo de la misión. Esto se manifiesta en su colocación a lo largo de la formación. Es decir, encabezando la formación encontramos una puerta, que hay un giro, conductos de ventilación. Esto es importante porque algunas de ellas, como las puertas, van a tener propiedades especiales si las activamos, descritas en la carta. Pero fundamentalmente porque van a ser los puntos de aparición de los Genestealers, representando por niveles de probabilidad de aparición. Rojo lo más chungo, naranja intermedio, amarillo lo que menos. ¿Qué más nos dice la carta primera de información? Nos describe cómo construir el mazo de localizaciones. Una serie de códigos que va a ser básicamente la misión. En cada partida, por tanto, va a ser distinta porque nos vamos a encontrar distintas localizaciones a medida que avancemos por el precio. Lo de avanzar siempre en sentido figurado porque la formación siempre es la misma. Bueno, la podemos ir alterando, pero básicamente andamos en fila india. ¿Qué más nos dice? Nos dice el número de cartas que tenemos que colocar en el mazo de Genestealers de cada lado de la formación. Importante, ¿por qué? Porque si conseguimos, primero porque va a determinar los Genestealers que nos van a aparecer, de qué tipo van a ser su inteligencia artificial. Y segundo, porque cada vez que terminemos alguno de los mazos, pasaremos a la siguiente localización. Con sus reglas especiales al comenzar y al continuar, y sus propios mazos de Genestealers, etc. Por último, esta información hay que conservarla siempre, que es el número de estos triangulitos. Cuando nos aparece una amenaza mayor o menor de Genestealers, cuántas cartas desplegar. Bueno, y que lo haremos desde un mismo comienzo, por ejemplo. Perdón, me estaban perdiendo, sí. Como digo, es un juego complejo, sí. Al comienzo de la misión y también de cada turno, sacamos una carta de estas, del mazo de eventos. Al comienzo, antes de comenzar la misión, todo esto lo ignoramos. Son cosas que van a ocurrir, los eventos, y solo lo vamos a sacar para comprobar el despliegue de alienígenas. El despliegue de alienígenas, la primera casilla nos indica que van a aparecer en las zonas con naranja. Y aparecerán tantos como nos indicaba este número. O sea, es un poco follón, pero al cabo se coge. Y en las zonas rojas, la puerta no lo es, pero el conducto de ventilación sí que lo es. Aparecerán tantos aliens como en este triángulo 1. Por tanto, si tienen que aparecer tres en el naranja, sacamos de este lado del mazo y aparecen tres aliens por aquí. Bien, comienza el lío. Y aquí por otra parte nos dice que uno, pues del otro mazo ponemos uno aquí. Bien, si estuviésemos comenzando un turno ya del jaleo, pues el evento produciría un tipo de reacción en contra o a favor de los marines. Tampoco voy a entrar en ello, pero bueno, es para dar un poco de salsa y complejidad a cada turno. Por último, nos dice el movimiento de los aliens. El primer turno lo ignoramos, pero lo siguiente es muy importante. Cada Genstealer tiene un dibujito distinto dibujado aquí en la esquina. Y eso va a determinar si el alien se va a mover hacia adelante, hacia arriba. Bueno, lo primero va a determinar si se queda donde está. O sea, si no casa este dibujo con este, el alien se queda donde está. Ahora, si sí casa, según lo que nos indique el dibujo, ya veis que hay una flechita, puede haber otros símbolos, pues los alienígenas se moverán hacia arriba, hacia abajo o flanquearán, es decir, se pondrán al otro lado, lo que nos ocasionará problemas porque solo somos potentes si estamos encarados con los alienígenas. Entonces, recordad que tenemos que ir acabando con ellos para vaciar un mazo, lo cual nos permite dar la vuelta a la siguiente carta de localización y finalmente llegar a la última localización donde nos pondrán las condiciones de victoria, es decir, realizar algo, destruir una serie de alienígenas, enfrentarnos a uno de los patriarcas, hay dos cartas de estas, son muy chungos, mejor no encontrárnoslos. En fin, y comienza la misión. A partir de ahí, cada turno van a seguir las siguientes fases. Entonces, los jugadores marines, cada uno toma una carta por cada uno de sus binomios, es decir, por cada uno de sus dos marines, es decir, si controlo a los marines rojos o estamos en una partida de pocos jugadores y controlo por tanto dos binomios, los rojos y los verdes, tomo una carta de cada uno de los mazos. En cada caso hay cartas de, a ver si enfoca, de apoyo. Hay una carta de movimiento, activación y una carta de ataque. Si elegimos, las elegimos secretamente, podemos hablar y dialogar sobre la estrategia que vamos a seguir con los compañeros, pero al final las ponemos boca abajo sobre la mesa y las descubrimos. Y iremos realizando las activaciones de las cartas en orden ascendente en este marcador de iniciativa. Estas serían pues de las últimas en realizar, mientras que habría otras que serían anteriores. Bien, si realizamos apoyo, vamos a tener derecho a poner uno de estos marcadores sobre el marine nuestro o de otro compañero que queramos. Estos marcadores luego nos sirven para gastarlos para repetir una tirada u otras funciones. Es muy interesante, pues que siempre pertrecharnos de marcadores de estos. Entonces, volviéndolas al capítulo de órdenes, una cosa muy importante. La carta que usemos en un turno no la podemos usar en el siguiente turno. Es decir, en el siguiente turno solo podremos elegir entre una de las dos que no hemos usado anteriormente. O sea que tenemos que pensar muy bien las cosas que hacemos. Aparte, cada carta de apoyo, en el caso de cada binomio, son distintas y suele, la descripción especial que viene, suele ir determinada en función del marine, digamos, característico del binomio. Cada binomio, como decía, ya un marine con storm bolter y luego un marine, pues especial. Ya sea un sargento, un psíquico, lanzallamas, el cañón de asalto, en fin. Otra opción es la carta de movimiento o activación, también con su propio texto específico del binomio, pero que básicamente no permite mover uno de los personajes, girarlo o ir desplazarlo un espacio. Esto es importante, ¿por qué? Porque, bueno, en las cartas de los marines no se especifican el alcance que tienen. Por ejemplo, dos, este puede disparar a lo que tiene delante y un, dos espacios más allá. En cambio, el sargento Guideón tiene alcance cero, solo se puede enfrentar con la gente que tiene exactamente delante. Claro, con lo cual, estos dos no podían atacar a ninguno de los genestiles que están aquí situados. Por ejemplo, si el que tenía alcance cero estuviese aquí, pues sí que llegaría uno o dos para disparar a estos. Entonces, pues va a ser muy importante cómo los movimientos, sobre todo para reorganizar la formación y sobre todo los encaramientos para hacer frente a las amenazas que tengamos a cada lado. También, por supuesto, como digo, realizamos el texto en concreto. Y por último, la que tiene más chicha, por supuesto, las cartas de ataque. De ataque. Esto, en el caso de los marines normales con el Storm Bolter, nos permite tirar un dado. Por supuesto, es un dado especial de ceros a cincos y luego tiene algunas calaveras. En el caso de los chicos que hay con Storm Bolter, las calaveras nos determinan el acierto que hemos matado a un alien. Sin embargo, la lectura de la carta nos especifica cómo funciona el ataque del marine característico. El psíquico, cañón de asalto, lanzallamas, ahí pues más que las calaveras, puede que las calaveras sean importantes o más probablemente serán importantes los números. Eso ya no voy a entrar en ellos porque, como digo, son seis binomios, sería muy largo. Cuando hayamos terminado de jugar todas las cartas, es decir, todos los binomios se han actuado de menor a mayor iniciativa, pues les toca a los chicos malos. Los chicos malos nos van a atacar. ¿Y cómo es el ataque? Pues es muy chungo. Por ejemplo, si un marine está encarado con unos aliens o le atacan por la espalda, da igual, ese marine tiene que tirar un dado, como digo, numerado de 0 a 5. Y solo va a sobrevivir si saca una puntuación mayor que el número de aliens con los que está encarado. O sea que, como en el juego original, las bajas son abundantes. Y eso, pues básicamente, es el turno de los Genestealers, tal, lo cual, como decía, sacamos una carta de evento, resolvemos el texto, va a influir en el mismo momento para el turno siguiente, hacemos aparecer más aliens y hacemos, todo esto por el orden que digo, hacer que se muevan, en el caso de que se muevan, comprobamos si se mueven o si flanquean. Y, básicamente, eso es todo, que no es poco. Las veces que he jugado, pues al final, pues solo he perdido o hemos ganado, pero con un marine o dos en pie y a la desesperada, exactamente, como en el juego original. ¿Recomendar The Thangel? Bueno, yo particularmente este tipo de juegos, los de cartas, pues al final siempre me quedo un poco con la sensación de estar jugando un solitario, ¿no? Aunque sea acompañado, ¿no? Un montón de cartas sobre la mesa y tratando de resolverlo. Pero la verdad es que sí que incentiva mucho el juego cooperativo, me mola, me han molado mucho las partidas, están muy chulas, no es un gasto grande, ha tenido bastante éxito, tiene bastantes expansiones, en mi opinión, prescindibles. Pero, para los amantes de las expansiones, y además, si somos realmente frikis, pues para ambientar las partidas, pues vaya, podemos incluir a nuestras maravillosas miniaturas, si las tenemos, pues que ya digo, están caracterizadas. A ver si tenemos algarra por aquí, pues precisamente es de los que no he usado para hacer esta formación. Pero, por ejemplo, el sargento Lorenzo, no, este no es el sargento Lorenzo, es el chico del puño Sierra, bueno, es igual. El caso es que podemos ambientarlo a partidas haciendo nuestra propia formación. Sí, este sí que es el sargento Lorenzo. Y, bueno, es un detalle gracioso, aunque, por supuesto, absolutamente innecesario para efectos de partida. Lo mismo, pues, con los Dunstealer. Aquí habría uno, ahí los tenéis, los chicos malos de la galaxia. Los podríamos poner y quedaría mucho más vistoso y mucho más caótico también. También, como digo, os recomendarlo, bueno, si os gusta la temática, si os gustan los juegos de cartas, si os gustan los cooperativos, pues es un buen juego. Si no, pues, bueno, si no cumplís al menos de esas dos condiciones, puede resultar bastante prescindible. Pero, cuanto menos, curioso. Y eso es Space Hulk The Faint's All. Eso es todo por hoy, amigos. Un saludo.